Y muy bien, sigamos con este primer ciclo de teleconferencias en esta segunda ponencia en el cual trata la labor del psicólogo en el contexto de COVID-19, retos y desafíos en intervenciones psicológicas y salud de la población. Nos acompaña nuestra ponente, la magíster Carmen Contreras Martínez, es magíster en docencia e investigación de salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster también en salud pública por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y actualmente es directora del programa de salud mental de socios en salud sucursal Perú. Bienvenida, magíster. Muchísimas gracias, encantada de estar a través de este medio. Yo saludo mucho la iniciativa de la Universidad Ciencias y Humanidades y bueno, voy a compartir la experiencia que nosotros tenemos desde socios en salud. Por favor, si me puede ayudar con mi presentación. El siguiente, por favor. ¿Una más? Bueno, socios en salud ya tienen el Perú cerca de 25 años. Nosotros estamos, hemos iniciado en la zona norte de Lima Metropolitana. Este es un mapa donde mostramos cada uno de nuestros lugares de trabajo. Nuestra casa matriz se encuentra en Boston, pero nosotros trabajamos en zonas donde existe mucha vulnerabilidad. Los lemas que tenemos son la salud, la salud es un derecho y la injusticia tiene cura. Vemos que hay población en Haití, en Chiapas, en México, en Ruanda, en Liberia, en Lesoto, en Kazajistán, en Rusia, lugares donde la pobreza, así como en nuestra ciudad, es constante. Por favor, la siguiente. Ustedes van a ver tres fotos en las que van a pasar a continuación. Por ejemplo, esto es cuando nosotros empezamos a trabajar en la pandemia. Esta es una foto de marzo. Una de nuestras psicólogas empezó a recorrer las calles de Caraballo y lo que lleva en las manos son vales de alimentos, vales que podía canjear las personas en algunos supermercados. En ese entonces, la pandemia estaba recién iniciando. La siguiente, por favor. Luego, nosotros nos íbamos moviendo ya a trabajar en el tema más de la clínica. Ustedes saben que se suspendieron los vuelos en el aeropuerto. Estas son imágenes donde nosotros empezábamos a trabajar en el aeropuerto, identificando los casos que estaban regresando a nuestro país o saliendo de nuestro país. La siguiente. Y estas son fotos de nuestro trabajo en la comunidad. Nosotros recorremos las calles, estamos unidos al trabajo que hace la DIRIS Clima Norte. Estamos presentes en los equipos de respuesta rápida, es decir, un equipo de personas, médico, enfermera o médico y técnico va a los domicilios a estar presente en lugares donde hay un riesgo para COVID o donde ya se ha hecho una llamada que alerta la problemática. La siguiente. Estamos enfrentando el tercer punto son las poblaciones vulnerables. El cuarto punto, cómo proteger nuestra salud mental. Y el quinto, una experiencia exitosa que estamos desarrollando en la zona norte, justo donde está la universidad. La siguiente, por favor. Aquí solo vamos a dar un repaso del primer punto. Hay tres temas que me gustaría tocar. La siguiente es una imagen que nosotros estamos trabajando y el ponente, el profesor Hugo, nos ha dado, nos ha ilustrado muy bien qué es lo que pasa en la salud mental. La siguiente, por favor. En un contexto donde es necesario mirar más allá de la salud mental, más allá de la salud física, nosotros estamos presentes en una comunidad. Entonces, no solo es mirar a la salud física, no solo es mirar la salud mental, sino también ver el contexto social y económico de las personas. La siguiente, por favor. En la siguiente imagen, nosotros hemos querido mostrar todo lo que son las inequidades en la salud. Esta es una foto del Perú, esta es una foto de Lima, esta es una foto de Carabahillo. Entonces, nosotros vemos que hay desigualdades. Estas son las desigualdades que todos los días nosotros vivimos. O vivimos al lado de ellas, o pasamos para recorrer nuestro trabajo, o pasamos para recorrer nuestro lugar de estudio. Entonces, ¿a dónde apuntamos? Nosotros queremos tener igualdad, queremos que nuestra situación sea igual para todos, pero la igualdad, si ustedes ven la lámina verde que está al costado, el segundo gráfico, podemos conseguir escaleras para alcanzar las frutas de un árbol. Podemos decir que las escaleras son iguales, sin embargo, vemos que existe inequidad, vemos que no existe lo mismo para las dos personas que están tratando de coger las frutas del árbol. Una de ellas tiene más acceso a las frutas y la otra está más lejana a las frutas, o donde no hay muchas frutas. Entonces, no solo es ver las desigualdades con equidad, sino el punto adicional que tenemos que tener para todo nuestro trabajo, amigos, colegas, estudiantes, es la justicia. Tenemos que hablar de justicia social. La salud mental tiene que enmarcarse en este concepto de justicia social. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros tenemos varios grupos sociales, tenemos varios lugares donde trabajamos. Este es un pequeño mapa de Carabarillo, donde estamos muy cerca a la Universidad de Ciencias y Humanidades. Todo lo que está en rojo son los establecimientos de salud. Todo el que está en amarillo, que es solo uno, es el Centro de Salud Mental Comunitaria, creada hace cuatro años, ya van a ser cinco años. Entonces, ustedes pueden imaginarse las rutas que tiene que recorrer una persona o un paciente que es identificada por depresión para ir a ese Centro de Salud Mental Comunitario. Carabarillo es un distrito muy extenso. Entonces, puede tomar fácil dos horas, si nos vamos al último Centro de Salud que queda en Chocas, hasta el Estadio Municipal de Carabarillo. Entonces, aquí vemos que hay una brecha, la brecha de la distancia. Tenemos otra brecha, la brecha a los servicios. Los servicios generalmente atienden de ocho a una, de ocho a dos. Los puestos de salud no tienen un psicólogo, tienen a veces un serú. Las brechas al acceso a la salud son totalmente necesarias de investigar, de ver. La siguiente, por favor. El panorama se complica en el siguiente gráfico cuando nos damos cuenta que queremos una atención especializada. Si queremos que se atienda a un pariente nuestro por un problema de psicosis o ideación suicida, los tenemos que referir a un hospital. Fíjense, seguimos en el punto amarillo con el mismo Centro de Salud Mental y en el lado rojo está el hospital. El hospital Coyique, el hospital Sergio Bernales, que también está a cierta distancia. Pero si queremos ir al Instituto de Salud Mental, al IDEO Noguchi, miren qué tan lejos está. Esa brecha se acrecienta más. Esa brecha tiene bastante diferencia de lo que nosotros queremos lograr para atender a una persona. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona? Ir a las cuatro de la mañana a sacar su cita. Si tenemos un caso de psicosis o de ideación suicida, ustedes creen que vamos a poder tener esa posibilidad de ir a estos centros de salud? Y más si no tenemos SIF y tenemos que pagar la consulta. Entonces, esas brechas, estimados amigos, es importante notar. Porque en el proceso de salud mental nosotros tenemos que visualizar cada uno de estos indicadores para saber dónde estamos posicionados como psicólogos, como profesionales de la salud mental. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora ya concentrándonos en COVID. Si antes ya teníamos estas brechas, antes de COVID, imagínense todo lo que está pasando posterior a COVID. Aquí les traigo un mapa del día de ayer donde ya dice que tenemos una buena cantidad, casi 200.000, 178.000 personas que están sufriendo de COVID. Y al lado izquierdo tienen el ciclo de la ruta de cada una de las personas que ha fallecido. Ustedes ven fácilmente cómo esto se está incrementando. Y si también identificamos los últimos artículos que ha publicado la IDL, la Universidad de San Marcos, sabemos que ese número de fallecidos cada vez está en constante incremento porque hay subregistro de la información. Más adelante vamos a hablar un poquito más de esto. La siguiente, por favor. Entonces, toda esta pandemia lo que nos ha traído es información en diferentes medios. Tenemos notas de la República, tenemos últimos minutos, tenemos despidos masivos, tenemos promulgamos las leyes, los decretos supremos. Entonces, todo eso hace que nosotros estemos en constante alarma. No sabemos lo que va a venir la siguiente semana. No sabemos qué va a venir hoy día en la noche o un mensaje presidencial. Entonces, eso crea mucha ansiedad alrededor de nosotros mismos y alrededor de nuestra familia. Porque no solo somos una persona, somos un conjunto de personas que estamos viviendo. Somos un conjunto de trabajadores, somos un conjunto de ciudadanos que estamos en un lugar, en un distrito. La siguiente, por favor. Entonces, esto hace que ya se venga mal, más aún cuando nos dicen, tiene que haber distanciamiento social. El profesor Hugo lo mencionó. Este distanciamiento físico fue pues una de las normativas que sinceramente es el mejor, da un mejor resultado para el tema de no contagio. Sin embargo, tenemos que poner en una contraposición. Nos distanciamos físicamente, pero qué tanta de solidaridad social hay en nuestro alrededor. Ya vamos a mencionar un poco más, y el profesor lo ha mencionado en su diapositiva anterior, en su exposición anterior, de que muchas veces hay estigma, muchas veces hay discriminación, muchas veces hay necesidad de apoyo frente a pérdidas, por ejemplo, de familiares constantes. Y esa solidaridad social a veces se ha visto también meada, se ha visto afectada. La siguiente, por favor. Las siguientes imágenes que estamos mostrando son imágenes que teníamos antes de marzo. Podríamos darnos un abrazo, podríamos ir fácilmente a un diagnóstico. Aquí les presentamos en Socios en Salud un carro móvil que tenemos para terminar la tuberculosis. Podríamos ir a atender a nuestros pacientes que eran gestantes porque trabajamos en un protocolo de depresión en gestantes. Podríamos hacer visitas a niños de menores de dos años donde llevamos un protocolo de estimulación temprana. Sin embargo, si por favor me ayudas con el siguiente slide, todas estas imágenes que ustedes pueden ver, la siguiente, se han transformado en esto. Son imágenes que causan desosiego, causan malestar. Ustedes pueden ver la figura de blanco y negro, la discriminación. Las personas que no tienen suficientes recursos y salen a vender, muchas veces no lo logran. Las personas después de enfrentarse a un diagnóstico suelen llorar en las calles. Eso es lo que estamos viendo día a día. La siguiente, por favor. En la siguiente imagen hablamos sobre las muertes, qué es lo que está pasando, este proceso de duelo que fue motivo de una consulta y que espero que lo podamos complementar ahora. Estas son figuras, imágenes, periódicos, el oxígeno, también los diarios, Globo, en Brasil, pusieron en su portada los 10.000 nombres de los primeros fallecidos en Brasil. El 24 de marzo, el New York Times, en Estados Unidos, puso el nombre de las 100 primeras víctimas de COVID-19 en todo Estados Unidos. Estas imágenes, pues sí, estos periódicos nos dicen, sí, son números. Pero también hay un autor muy conocido, seguro muchos de nosotros lo hemos leído, Renato Cisneros en el Perú menciona, no hablemos solo de números, los números son eso, números, hablemos de historias, hablemos quién es la persona que falleció. Es un padre de familia, es una persona que estaba en la policía, es un trabajador de salud, quién es la persona que falleció. Si podemos nosotros capturar esa información, incluso para prevenir, podría ser mejor. Pero no queremos solo números, no queremos solo cifras, somos personas, somos seres humanos, entonces lo que necesitamos es historias. La siguiente, por favor. Bueno, y hasta en esto, hasta en las muertes ha habido cambios, ¿no? Se menciona una nueva normalidad en la figura de la derecha o la izquierda. Vemos un velorio como estábamos acostumbrados nosotros, ¿no? Acompañábamos, visitábamos. Incluso tenemos a un distrito en Ancash que fue premiado como patrimonio cultural porque hacía todo un ritual en torno al velorio, ¿no? Era crear un quipú, poner el quipú en cada uno de los pies del fallecido, hacer cuatro nudos y tres nudos respectivamente en cada uno de los pies, terminar en una cruz. Y luego el quipú camayo iba contando la historia del fallecido y cada nudo representaba cuántos padres nuestros, cuántas avemarías eran necesarios de dar durante el velorio, que eran dos días de mucha comida. Entonces, todo eso, todo ese contenido social, todo ese contenido antropológico se va cambiando. Ustedes ven la otra imagen donde una máquina y solo dos personas están enterrando a una persona. O sea, se ha convertido en eso nuestros entierros. Hemos dejado de lado este contenido social, este valor agregado de enterrar a nuestros muertos. Entonces, estos cambios definitivamente nos afectan. Si ya tenemos cerca de 2.000 muertos o tal vez 5.000, dependiendo de los números que nos presentan, sí, o con COVID, pues no sabemos si multiplicamos por cuatro cuántas personas están teniendo este dolor al interior de ellos y de su familia. La siguiente, por favor. Entonces, esto es lo que les he contado, es un poco el contexto. Ahora viene una segunda intervención. ¿Cuáles son las consecuencias de COVID en la salud mental? ¿Cuáles son nuestras reacciones comunes, los estresores y otras consecuencias? La siguiente, por favor. Entonces, bueno, hemos hablado de que esta pandemia crea preocupación, crea demasiado expresión de diferentes maneras. Al inicio, ya les voy a contar al final cómo nosotros estamos interviniendo. Al inicio, nuestra intervención era solo, tengo temor, tengo pánico, estoy preocupada, no sé qué va a pasar. Pero incluso esto está cada vez llegando a niveles más alarmantes. Ahora encontramos más respuestas de sensación de morir, desaparecer, temor, violencia, temor a ser dañado por alguien. Entonces, esto ya va creciendo en niveles de problemas de salud mental. La siguiente, por favor. Aquí es una lámina que a mí me gusta mucho y que se los muestro, lo hemos traducido, esto es desde el inglés. La figura lila, la primera que se muestra, es la primera ola. Es todas las situaciones donde nosotros tenemos el COVID. Es una ola grande, cuántos enfermos hay. La ola se intensifica, es la famosa llamada meseta, y como en todos los países probablemente va a disminuir. La otra línea en verde nos habla de una segunda ola. Esa segunda ola son las enfermedades graves, son las enfermedades que no son COVID, pero que no han sido tratadas, porque hemos estado en nuestras casas, porque hemos estado resguardados, protegidos. Entonces dijimos, si hay un dolor, déjame que pase COVID. Si hay una posibilidad de operación, déjalo que pase COVID. Entonces, también es algo que va a venir, es otra ola diferente que se viene después, y donde el sistema de salud va a también colapsar. Y la tercera ola, que es la que está en azul, son las enfermedades crónicas que han sido descompensadas, que pensábamos que estaban, pero que se han incrementado. Por ejemplo, los trastornos de pánico, pero no solo las emocionales, también las físicas. Tal vez un tema de tuberculosis, tal vez un tema de VIH, tal vez algo que estaba todavía iniciando y ahora se va a intensificar. Entonces, también eso es una tercera ola y va al sistema de salud. Pero si ustedes pueden ver esa línea roja, esa línea roja la llamamos nosotros la cuarta ola. Y a diferencia de las tres primeras olas, esa ola no disminuye, esa ola se incrementa. Esa es la ola de la salud mental. Esa es la ola de los efectos de la salud mental que va a haber en la población. Nosotros somos psicólogos, nosotros estamos hablando con psicólogos y también profesionales en general, que definitivamente saben trabajar la salud mental. Y vamos a tener serios problemas, ahora ya lo tenemos y posteriormente ya lo vamos a tener, porque vamos a tener un incremento increíble de estrés, depresión y probablemente estrés postraumático. Ustedes saben que eso es lo que se incrementa cada vez más. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces, solo para enumerar esto lo vamos a pasar muy rápido. Todas estas diapositivas van a estar compartidas para ustedes. ¿Qué son las reacciones comunes? Miedo, ansiedad, estar muy distraído, preocupado, más tenso de lo normal. Tenemos las famosas dificultades para dormir, o duermo mucho o duermo poco. Evitar ir a los centros de salud, no queremos, tenemos miedo. De ahí que se viene la segunda o la tercera ola. No queremos ir, porque aun cuando nos duela, prefiero no, el COVID me va a atacar. El miedo a perder el sustento económico, ustedes saben que eso está muy incrementado. Todas las personas que llaman dicen, o no tengo dinero, o, ¿sabes qué? Voy a perder mi trabajo, o ya lo perdí. Y el otro tema es cómo estamos siendo excluidos socialmente, ¿no? Nos estamos, en realidad, cada vez excluyendo más y no ser sociales. La siguiente, por favor. También esto lo vamos a pasar rápido, es la impotencia, el miedo a ser separado de los familiares, la cuarentena, ser frágiles, tener mucho aburrimiento, soledad y depresión a causa del distanciamiento. Eso es algo que pasa, vamos a tocar luego por ciclos de vida, eso pasa mucho en el adulto mayor. Y lo que quiero resaltar es que hay mucho temor a revivir experiencias pasadas, epidemias anteriores, o el cólera, o el sarna. Yo no sabía que había una experiencia de sarna y lo cuentan los pacientes. La experiencia del terremoto, la experiencia cuando empezó a escasear los alimentos. Estamos como en los 80, donde no había nada. Entonces, eso es muy común cuando estamos tratando a nuestros pacientes. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, aquí hay, les voy a dejar también bibliografía, esto es los estresores específicos. Vamos a tener miedo a infectarnos, estamos como un metro, y si es dos, mejor, y si es cinco, perfecto, ¿no? También decimos, tengo fiebre, creo que es COVID. Me duele la garganta, creo que es COVID, ¿no? Entonces, ese temor se incrementa más, ¿no? Y definitivamente el riesgo para deteriorar tanto la salud física y la salud mental. Por favor, amigos, recuerden, más en las poblaciones más vulnerables. Si yo estoy aquí, conectado a esta pantalla, probablemente no soy una población vulnerable. Veamos a aquel que no tiene ese celular, que no tiene que comer, que no tiene energía, pues orientémonos a esa población que es la que más necesidades tiene. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí son otras consecuencias, hemos hablado mucho y el ponente anterior habló mucho sobre el tema de la violencia, se ha incrementado. En el siguiente capítulo vamos a ver el tema de la mujer y la violencia, el estar al lado del agresor. También hay abuso de sustancias, el alcohol, hay ansiedad por el consumo de las drogas, no hay posibilidad de lidiar con las dificultades económicas, llegan mucho a ideación suicida. Hay una pérdida completa de las redes sociales, solo necesitamos ver cómo la activamos y la automedicación es algo muy constante, muy constante. Entonces, hay que tener cuidado de decir, tómate un SANAX, tómate algo que te ayude a dormir. Ok, primero investiguemos, ¿qué está pasando? La siguiente, por favor. Entonces, aquí nos vamos a un tercer punto, ese es de los cinco, ¿no es cierto? Vamos a hablar poblaciones vulnerables, adulto mayor, niños, cuidadores de niños, mujeres, por personas con habilidades especiales, y lo último, personas con trastorno mental o psicosis. La siguiente, aquí ya en el tema de adulto mayor ya hemos hablado un poquito más. Significativamente para ellos el aislamiento es una segunda soledad. Se intensifica el aislamiento físico, la comunicación se deteriora, no hay posibilidades de dialogar, no saben qué va a pasar, los mensajes comunicacionales llegan y dicen, los adultos mayores son los que tienen más riesgo o los que van a morir. No sé si les ha pasado a ustedes, pero generalmente cuando venía a consulta, una de las personas adulta mayor decía, yo me voy a morir. Entonces, hay que tener especial cuidado, ya estamos tres meses, tenemos muchos de nosotros personas adultas mayores que no les ha pasado nada, entonces, qué importante es trabajar sobre una adecuada comunicación, tener un plan para tener un enfoque integral, familiar, cómo controlar la información para ellos, y cómo si la información viene de manera, pues, no adecuada, cómo nosotros tenemos la posibilidad de hacerles entender que esa no es la información correcta. La siguiente, por favor. Y aquí nosotros hablamos mucho en un adulto mayor, cuál es el problema emocional que está atravesando aquí y ahora. es el distanciamiento de sus hijos, es el tema de la violencia, porque ya las parejas adultas mayores no se soportan, es los recursos económicos, que es lo que está primando como ansiedad, como depresión, disfrazada de ansiedad, disfrazada de depresión. También necesitamos promover y mantener ese vínculo afectivo. No estoy con mis padres, porque mis padres están solos. Ok, ¿qué haces para llamarlos? Hay videocámara, puedes contactarlos. Ahora hay los celulares con llamadas múltiples. Los contactas con el hermano, entre hermanos hablan, entre hermanos están contándose qué está pasando, puedes sacarlo a un espacio donde es posible lograr una relajación o una actividad física, lavar la ropa, probablemente es algo que les puede ayudar. Actividades tan sencillas como participar en la cocina, en la medida de lo posible, por favor, hay que hacerlo. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí hay una frase que la gratitud es la memoria del corazón. Recordemos todo lo que ellos hicieron por nosotros y es hora de devolver. La información sencilla y clara, aumentar nuestros niveles de paciencia, hacerles sentir que son queridos y que nosotros estamos agradecidos con ellos, es importantísimo. Bueno, aquí hablamos ya de espacios de niños y adolescentes, entonces sabemos que las mujeres, las que trabajamos, probablemente estamos teniendo muchísimo más estrés porque además del cuidado de la casa, también tenemos el cuidado de los hijos, si es que tenemos todavía esos patrones culturales, que continúan en muchas de nuestras parejas, pues probablemente vamos a tener muchísimo mayor estrés. Entonces hay que ver cómo nosotros logramos conciliar con las parejas, conciliar con los hijos, de que ante todo estamos con una familia y la familia tiene que otorgar alivio para toda la familia, para los niños, para los padres. Entonces en este aislamiento social es necesario trabajar mucho la frustración, sea de la mujer o del varón. Las estadísticas dicen que es más de la mujer, la impotencia, el tema de que muchas de las parejas o de los varones probablemente no estén trabajando. Sabemos que en el Perú la mayoría de nuestras encuestas dicen que todavía hay machismo, entonces el proveedor económico generalmente o en la mayoría de porcentaje es el varón, entonces ellos sienten esta impotencia de no proveer, de no ser proveedores. Y si la mujer contribuía, nosotros contribuíamos, también eso se ve afectado. Hay que manejar mucho el ritmo de la tolerancia. Entonces también hay que hablar mucho sobre el maltrato infantil. Ya saben, en todas sus formas, tanto físico, tanto psicológico. Hablamos de lo sexual también, porque hay muchos que estamos viviendo con el agresor dentro de nuestras casas. Y hablamos mucho sobre la negligencia y la violencia económica. Vamos a trabajar todos esos aspectos. La siguiente, por favor. Entonces, aquí es necesario que todos los niños recurran a cuidados físicos, emocionales. Por favor, no necesitamos comprar muchos materiales. Necesitamos reinventar. Necesitamos hacer que exista tiempo y espacio para el juego, para la lectura, para cómo trabajar la imaginación de los niños. Y en los adolescentes es necesario que ellos en este momento trabajen mucho sobre su identidad, sobre su futuro, sobre su toma de decisiones. Nosotros los psicólogos hablamos mucho de esto. Pues creo que es el momento adecuado para trabajar con ellos, con el adolescente. Esa búsqueda de autonomía que muchos de nuestros adolescentes nos piden, creo que es buen momento para empezar a trabajar y lleguen a la etapa adulta con esta enseñanza. Yo creo que puede ser muy bueno para las familias que tener estos espacios de convivencia, tanto niños, adolescentes y adultos, nos dé la posibilidad de compartir. La siguiente, por favor. Y bueno, creo que vamos a pasar esto. Ya más o menos lo hemos hablado. Por favor, la siguiente. Estos contactos, bueno, vamos a decir que los contactos virtuales, tanto con los niños, con los adolescentes, es bien importante. También es necesario restringir o dar tiempos específicos para que un niño y un adolescente estén en hora de juego, con los videojuegos, con los celulares, con la televisión. Es necesario que nosotros podamos organizar nuestro hogar de una manera que todos estemos claros en nuestros roles, en nuestros tiempos y en los espacios que vamos a usar. Sabemos que no tenemos las comodidades suficientes. Ahora un departamento ya no es por horarios. Ahora todos estamos en todo el horario, entonces hay que trabajar sobre eso. El tercer punto en población vulnerable son los cuidadores de niños. No solo hablamos de los papás, hablamos de las tías, hablamos de las abuelas, hablamos de las madrinas, ¿no? Es necesario, lo mismo que cuando vemos el aspecto familiar, es necesario ver cómo el niño o las cuidadoras identifiquen que el niño tiene que tener un cuidador principal, pero también tiene que haber un contacto muy regular, muy fluido para ver qué está pasando, ¿no es cierto? También es necesario mantener las rutinas familiares, ¿no? O sea, por ejemplo, sábado y domingo era momento de descanso. Hay que tratar los padres de que sábado y domingo sean días de descanso, ¿no? Hay que ver que esa rutina se mantenga de todas maneras. Como ustedes mencionaron, va a haber una nueva normalidad, pero esa normalidad tiene que ser acorde o tratar de que sea lo mejor posible cuando se avecine, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, aquí hablamos sobre otra población vulnerable, las mujeres. Sabemos que muchas veces estamos con mayor riesgo a un tema de violencia. La pareja puede estar a nuestro costado. La pareja puede ir constantemente llamando, pidiendo videollamadas, vigilando a las esposas, a las parejas. Entonces, es necesario identificar qué está pasando con una de ellas, con cada una de ellas. La ansiedad, por ejemplo, es mayor en la población femenina, ¿no? Los agresores logran que la ansiedad se incremente más, ¿no? La sobrecarga doméstica que habíamos hablado hace un momento es lo que más caracteriza en la población femenina. Y si antes había algún problema de salud mental, si tenía algún nivel de ansiedad, si tenía algún nivel de depresión, ahora en la cuarentena es donde se está intensificando muchísimo más. La siguiente, por favor. Entonces, aquí es importante que nosotros podamos asegurar que las mujeres tengan sus emociones, pues, compartidas, ¿no? Ahí es donde estamos los psicólogos, ahí es donde necesitamos escuchar, ahí es donde podemos identificar si hay violencia, si hay depresión o si hay trauma. Sabemos que muchas de nosotras hemos sufrido traumas en la niñez. Entonces, hay que identificar qué es lo que nos está pasando. También es importante considerar si es posible una intervención de violencia, si ha habido una experiencia de violencia, debemos hacer una intervención con la pareja o con la expareja. Tal vez es un buen momento de darnos ese momento de identificar un tipo de terapia. Vamos a hablarles más adelante de los primeros auxilios psicológicos, incrementar las técnicas de relajación, y bueno, las actividades físicas y lúdicas es muy importante para las mujeres. Hablamos en el siguiente ítem acerca de otra población que es muy vulnerable. La siguiente, por favor. Es aquellas personas que tienen habilidades especiales, ¿no? Es necesario tener toda la información, afortunadamente tenemos las redes, entonces necesitamos compartir y que la información que les llegue a ellos sea comprensible, ya menos mal, hay disposiciones para poder sacarlos a caminar. Tenemos pacientes con síndrome de Down, niveles de autismo. Tenemos personas que están teniendo algunos problemas, en trastorno mental crónico, entonces es necesario que podamos interactuar más con ellos y que las organizaciones comunitarias y los líderes puedan ser socios de nosotros, de las familias, para comunicar y brindar apoyo emocional. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya terminamos, justo es lo que mencionábamos, de cómo los trastornos mentales preexistentes pueden incrementarse en la cuarentena. Tenemos que hacer contacto con los centros de salud mental comunitario. Increíblemente, la solidaridad en la salud mental se ha intensificado, entonces es importante poder tener el directorio de los centros de salud mental comunitario, donde hay psiquiatras, donde hay personal especializado para trastornos mentales crónicos. Y bueno, el tema de trabajar en ellos, en la depresión y la ansiedad, muchas veces necesito una medicación, entonces hay que estar atentos. La siguiente, por favor. Aquí ya vamos a nuestro cuarto tema del día de hoy, entonces son los servicios de salud mental. La siguiente, por favor. En los servicios de salud mental, nosotros nos estamos reinventando. Socios en Salud es una institución que se ha reinventado. Si antes trabajábamos en comunidad, nosotros ahora estamos trabajando, eligiendo un canal que pueda ayudar a contactarnos con los demás. Hace un momento hablaban de nuestras competencias. Pues antes nuestro caballo de batalla era la comunicación verbal, la comunicación no verbal, perdón. Ahora pues ha virado completamente el uso de los medios masivos, el teléfono, las videollamadas hacen que la comunicación verbal sea la que más se intensifica. La normalización es otra competencia increíble que tenemos que utilizar, la empatía, el rapor. Es algo que necesitamos utilizar cada vez más intensamente. Tener un horario de atención. La siguiente, por favor. Tenemos que tener un sistema de guardia. Nosotros en nuestra intervención actual, los fines de semana son los días en que las personas tienen mayor problemas de salud mental. Entonces tenemos que tener, nosotros les llamamos sentinelas de la salud mental. Tenemos nuestros sentinelas que aguardan sábado y domingo para poder responder a cualquier inquietud de cada una de las personas que están llamándonos. Tenemos que difundir los servicios. Yo felicito a la Universidad de Ciencias y Humanidades porque esto es un buen espacio para difundir qué es lo que estamos haciendo. Tenemos nosotros los psicólogos que buscar un lugar apropiado porque sabemos que tenemos que guardar la confidencialidad, tenemos que guardar el principio ético, como sabemos. Entonces dentro de nuestro cuarto, de nuestro departamento, tenemos que encontrar un espacio seguro que pueda permitir hablar con total fluidez. La siguiente, por favor. Aquí hablamos mucho de derivación. Nosotros hemos hablado sobre las poblaciones vulnerables, pero también tenemos que hablar sobre a dónde derivar. Hemos hablado sobre los centros de salud mental comunitario. La siguiente, por favor. Pero también tenemos que hablar sobre los centros de emergencia mujer. Tenemos que hablar sobre las demunas. El Ministerio de la Mujer se ha reinventado. Tenemos chats, nos ayudan. Tenemos los hospitales. En general, hay muchos servicios que se han adaptado, que están trabajando. Realizamos un consentimiento verbal. Ustedes saben siempre en nuestra intervención tiene que haber un consentimiento verbal. Lo realizamos. Definitivamente no vamos a tener la firma de la persona, pero vamos a tener un lugar donde podemos anotar que le hemos practicado un consentimiento verbal antes de la terapia. La siguiente, por favor. Y aquí quiero trabajar tres aspectos que también es importante dentro de nuestra labor. La seguridad, el respeto, y es algo que para nosotros es nuestra también arma principal. Nosotros tenemos que estar seguros de no hacer daño o de minimizar el daño y lograr que además los daños físicos, si es que hubiera, se atenúen. La siguiente, por favor. El respeto es algo que nosotros lo llevamos siempre y que va unido al tema de la dignidad, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros identificamos a personas con miedo, dolor, tensión, es necesario que todos sean trabajados de una manera igualitaria. La siguiente, por favor. Y aquí es muy bueno si vemos a personas muy vulnerables. Hay que asegurarnos de que estemos respetando sus derechos, de que los estemos ayudando a reclamar también sus derechos y que actúe con un mayor, y nosotros actúe con un mayor interés para que la persona logre obtener ese derecho que tanto ansiamos, el derecho a la salud. La siguiente, por favor. Para el contexto nacional, nosotros trabajamos con dos estrategias en este momento de pandemia. primeros auxilios psicológicos, si hay otra ponencia, a mí me gustaría trabajar, esto es bien interesante. El Ministerio de Salud da unos lineamientos para trabajar con ellos. La siguiente. Y trabajamos todo lo que es el duelo. Ustedes saben que el duelo es como esta figura que les muestro a continuación. Hay toda una situación de crisis muy ondulante. Es como una montaña rusa, va y viene. Entonces, tenemos que tener varias sesiones. Cuando hay una persona que está viviendo el duelo, no es solo una sesión. No solo le das principios, primeros auxilios psicológicos, le das cuatro o cinco sesiones. Haces una ventilación emocional. Trabajas el afronte del trauma. Validas el sufrimiento. Tratas de trabajar qué hubo pendiente. ¿Cuál es el legado que te ha dejado la persona? Vamos a reconstruir el significado y dar una visión hacia el futuro. Esta también es una ponencia que es de tres horas y es increíble trabajar sobre ella. Entonces, cuando quieran lo podemos abordar. Hay guías también que lo podemos compartir con ustedes, donde trabaja cada una de las sesiones y cada uno de los acápites para cada sesión. La siguiente, por favor. Yo sé que el tiempo me gana. Esta es brevemente nuestra respuesta de salud mental de socios en salud. La siguiente. El Estado ha dado lineamientos claros para los centros de salud mental comunitario, para E-Salud. Ha habido un trabajo con cada una de las personas que han sido identificadas con COVID, la atención durante el duelo. Sin embargo, nosotros como sociedad civil hemos hecho una siguiente intervención. La siguiente, por favor. Nosotros, a propósito de que no podíamos contactar debido a este aislamiento social a nuestros pacientes, hemos utilizado una herramienta. Hemos empezado con la DIRIS Lima Norte, es el chatbot de salud mental. El chatbot de salud mental es la encuesta, el SRQ, que el Ministerio de Salud ha validado. Son 13 preguntas que identifican si una persona tiene algún trastorno de salud mental. Las respuestas se hacen en un celular o en una laptop. Inmediatamente la respuesta llega a nuestros psicólogos. Tenemos un pool de psicólogos de socios en salud. Y tenemos un grupo de 90 psicólogos de la DIRIS Lima Norte que están trabajando en este momento para lograr una atención de salud mental. La siguiente, por favor. Dentro de este chatbot nosotros les mostramos los resultados. Hemos recibido 473 llamadas. Fíjense, por favor, en el color naranja del círculo. El 76% de todas estas llamadas han dicho que tienen un problema de salud mental. De 10, 7 a 8 personas. La siguiente, por favor. ¿Cuántas personas nos responden si tienen ideación suicida o tienen alguna percepción de daño? Esto es muy cerca al trastorno psicótico, 62. Esto es un número bien alarmante. La siguiente, por favor. Este es el número de cuántas personas han logrado a tener una llamada efectiva por un psicólogo. Casi 70%. Es un equipo que está trabajando muy arduo, como les digo, sábados, domingos, feriados, mañana, tarde y noche. El chatbot lo pueden encontrar en nuestra página web. Es totalmente gratuito. Es totalmente accesible. La siguiente, por favor. Lo que viene en este momento es nuestra intervención en Lima Este. Ya estamos trabajando en Lambayeque. La semana anterior ya hemos lanzado en Lambayeque. Vamos a ir a Iquitos, que es otra zona y que tenemos el, adiós, gracias, el financiamiento. La siguiente, por favor. Y esta es una herramienta que, pues, estamos muy felices de compartir. Si ustedes lo pueden leer, yo les digo en español, próximamente tendremos la primera intervención de salud mental en quechua. Eso mismo está escrito en quechua. Me disculpo, no sé quechua, pero el 15 de junio estamos lanzando nuestro primer chatbot para la población de Ayacucho y Apurímac. El Ministerio de Salud nos ha solicitado esto y estamos muy contentos de poder apoyar. La siguiente, por favor. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Sé que he corrido, pero es lo más rápido que he podido hacer. Muy amables. Gracias. Agradecerle, Magister Carmen, por su experiencia en ponencia y también por mostrarnos sus experiencias en socios en salud, cómo ha ido abarcando todo a nivel nacional esta problemática de salud mental. Vamos a pasar ahora con las preguntas de nuestros participantes que se encuentran en vivo y en directo yendo a esta teleconferencia por nuestras plataformas de Zoom y Facebook. La primera pregunta sería, ¿cuál es el impacto del COVID-19 en la salud mental de pacientes con enfermedades crónicas? Muchísimas gracias. Esa es una excelente pregunta. Nosotros en Carabahillo hemos trabajado con una población de 120 pacientes con esquizofrenia. Ante COVID, lo primero que hubo fue increíblemente el efecto social. Entonces, las personas con trastorno mental crónico como esquizofrenia dejaron de trabajar, los que trabajaban o sus familiares, y no tuvieron que comer. Entonces, como les mencionaba desde el inicio, nosotros en Socios en Salud no solo vemos a la persona desde el aspecto de salud mental o del aspecto clínico. Lo abordamos en su integralidad. Entonces, lo primero que nosotros hicimos en este grupo de personas, les brindamos todo el soporte social. La alimentación fue lo primero. Lo siguiente fue conectarnos a través de llamadas telefónicas. La mayoría de ellas, pues, incrementó la ansiedad, incrementó la depresión. El trastorno mental se intensificó. Muchas veces tuvimos que realizar, junto al doctor del Centro de Salud Mental Comunitario de Carabahillo y a Ciri, conexiones con la comunidad para que puedan controlar el caso. Ustedes saben que ante COVID no solo es controlar el caso ir al domicilio, sino tener los instrumentos de seguridad, los equipos de seguridad. Tener la mascarilla, tener el protector. Entonces, eso fue un trabajo arduo que yo agradezco al Ministerio de Salud. Logro que ambas instituciones podamos lograr que al menos se estabilicen. Entonces, después de dos meses, esta población nuevamente se encuentra con serias dificultades. Estamos viendo cómo vamos a apoyar desde el lado social, porque ya desde el lado de salud mental, el Centro de Salud Mental Comunitario de la DIRIS Lima Norte está respondiendo a estos casos. Muy bien, Magíster. Sigamos con las preguntas. Y la siguiente sería, ¿qué estrategias de apoyo psicológico se puede brindar a una persona que tiene un ataque de pánico y más aún en estos momentos de pandemia? Bueno, nosotros como venimos trabajando es con los primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos te permiten mirar, te permiten escuchar y te permiten conectar, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros trabajamos con primeros auxilios psicológicos sabemos qué está alrededor de la persona. Entonces, identificar qué está pasando con ella es el primer punto que tenemos que hacer. Mirar, mirar alrededor. ¿Qué es lo que está viendo? Escucharlo, saber cuáles son las sintomatologías que está teniendo la persona. ¿Qué es ese? ¿A qué es el pánico al que se está enfrentando? ¿Cómo está respondiendo? Probablemente a estímulos o propios de la familia o tal vez pueden ser externos a la comunidad o tal vez a las noticias que está teniendo o recibiendo constantemente. Luego de nosotros tener el diagnóstico más o menos a qué, más o menos qué es lo que está causando más pánico, nosotros orientamos nuestra intervención. Podemos conectar, podemos hacer, identificar estos estresores, trabajar sobre los mismos. En algunas situaciones, ante trastorno de pánico, cuando han sido demasiado intensos, también activamos un protocolo de seguridad. Y el protocolo de seguridad de salud mental nos lleva a derivar a las personas a los centros de salud mental comunitario. Entonces, conectamos con un psiquiatra, conectamos con una persona que puede darle a algunos casos medicación. Y también el protocolo de seguridad nos dice que podemos identificar a la persona más cercana del paciente. Algunas veces no las hay. En estos momentos es peor aún. Ahí enlazamos con comunidad. Pero si hubiera alguna persona muy cercana a la persona que está teniendo pánico, estamos empezando a trabajar. Empezamos a trabajar con ellos. Muchas gracias, Magister. Otra pregunta que también nos están formulando es, en caso de los niños, ¿cómo podríamos dar esas estrategias, esos consejos a los pequeños de casa? Que de repente no entienden muy bien este contexto en el cual estamos viviendo. Claro. Para los niños, como lo había mencionado, el trabajo es con la familia. Lamentablemente, con los niños, dependiendo de las edades, si es mayor de ocho años, incluso cuando ya está en nivel primaria, es como más fácil. Sin embargo, cuando son menores de seis años, pues donde todavía el tema lúdico es lo que atrae más, es muy difícil trabajar directamente con ellos. Entonces, ahí nos orientamos mucho a los cuidadores. Nos trabajamos mucho con los padres. Y es ahí donde también identificamos qué está pasando con el niño. Es un problema del niño, es un problema de tal vez hiperactividad, es un problema de no seguir las pautas de la casa. ¿Qué es? Pero, ¿qué es lo que está provocando eso? Es una madre ausente, es una madre con depresión. Nosotros tenemos un proyecto en Socios en Salud donde trabajamos con niños menores de dos años. En estos momentos se está intensificando el trabajo a través de los videos. Para las cuidadoras, como te digo, el tema de los niños muy pequeños tiene que ser con la familia. Para los niños un poquito más grandes, sí establecemos también conexión. Muchas veces en este medio, ahora que tenemos de telellamadas, lastimosamente no hay un consentimiento informado para trabajar directamente con los niños. Entonces, desafortunadamente son los padres los que ahora tienen que estar muy al pendiente de las responsabilidades y de los mecanismos que podemos lograr de manera conjunta para que estos problemas se puedan resolver. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Una persona con COVID será una persona discriminada? De nuestra experiencia hemos tenido mucha discriminación, hemos tenido bastante estigma. Como les mencioné en un inicio de la ponencia, Socios en Salud trabaja en el espacio clínico también. En este momento estamos colaborando con la DIRIS Lima Norte en los diagnósticos para COVID positivo. En el transcurso de este trabajo, el equipo de enfermería nos deriva algunos casos para que el programa de salud mental los atienda. Muchos de estos casos, cuando han sido identificados, el solo hecho de que un equipo de salud vaya con vestimenta especial y de que entre a una casa, hace que los vecinos o los filmen, o que si todos en algún momento sacaban la basura juntos, los rechacen. Entonces hay mucho de estigma, hay mucho de discriminación, sobre eso tenemos que trabajar nosotros con las personas. Trasladar a la persona a la aquí y a la ahora es muy bueno. Identificar cuáles son los riesgos que puede tener la persona, por ejemplo, si es que en el mismo momento está sacando la basura junto a sus demás vecinos que los está discriminando, es algo que podemos trabajar. Ok, tú te adelantas un poco más, pero evitemos todos esos estresores que puedan hacer que la persona ya teniendo un problema físico tenga un problema de salud mental mucho más intenso. Entonces trabajamos con ejercicios prácticos, trabajamos cómo también se puede conectar con el mañana. El tema del COVID es un tiempo que puede ser estipulado como de dos semanas, pero trabajamos poco a poco cómo se tiene que reinsertar a la familia, porque ustedes saben que hay un espacio de aislamiento también en su mismo domicilio. Cómo reinsertarte a la sociedad, porque también sabemos que va a ser probablemente señalado y decir, ok, él tenía COVID, definitivamente hay mucho estigma, hay mucha discriminación. Bueno, Magistra, muchísimas gracias igual por compartir sus experiencias. Otra pregunta que nos hacen es, ¿será las redes sociales un medio de inclusión o exclusión social en el contexto que estamos viviendo? Desde mi experiencia y te doy mi experiencia personal, yo creo que es inclusión. En estos momentos todos estamos batallando para poder dentro del distanciamiento físico hagamos un acercamiento social. Y ese acercamiento social, quien nos está ayudando son las redes, ¿no? Entonces, desde mi experiencia te puedo decir, yo no hubiera pensado que iba a hacer una encuesta por un chatbot, por ejemplo, ¿no? Y está dando resultados. Las personas están solicitando apoyo a los psicólogos desde un chatbot, desde una herramienta virtual, y es algo que está funcionando. Pero también estaba como muy triste, porque hablo mucho de los determinantes, hablo mucho de inequidad, hablo mucho de justicia social, pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen acceso a una herramienta tecnológica? Y bueno, estamos tratando de romper ese tema de inequidad para las redes. Entonces, hemos elaborado esta encuesta en quechua. Estamos trabajando con un equipo de ingenieros para que esta encuesta en quechua no solo sea leída, porque ustedes saben que el contexto del quechua hablante es que no sabe leer. Entonces, lo que queremos hacer es un chatbot hablado. Es decir, que una persona se dirija hacia ellos y él reciba en quechua cada una de las preguntas. Estamos trabajando con psicólogos quechua hablantes. Entonces, desde mi experiencia personal, yo puedo contestar. En este momento yo aprendí a incluirme en las redes sociales. Esto que ahora es más fácil hacer, de conectarnos con varias personas, pues está siendo posible, ¿no? Entonces, la posibilidad de reinventarse sí es posible. Muy bien, Magister. Y una última pregunta. En este caso, el profesional de salud que está en la primera línea en toda esta batalla contra el COVID-19, ¿cómo se puede manejar ese estado de ansiedad que tiene ese personal de salud que trabaja y luego regresa a su casa? Sí. Es muy complicado. Para nosotros, ya siendo psicólogos, teniendo las atenciones solo vía virtual, pues hay mucho agotamiento, hay mucho estrés. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es tener terapia, terapia grupal, ¿no? Ya hemos empezado con nuestra terapia grupal, que es algo que es necesario porque hay tantas emociones contenidas, hay una sensación de carga emocional porque me llama una persona y me cuenta una cosa, me llama otra persona y me dice que tiene ese problema. Entonces, ya para nosotros, que somos también primer nivel de atención porque nosotros trabajamos al lado de la comunidad más desfavorecida, ya hay un problema de recarga, ¿no? De no saber cómo lidiar. En aquellas personas que están abordando el tema clínico, pues es necesario lo que yo siempre les digo, ¿no? Una, bloquearte. En algún momento de tu día tienes que dejar todo y dedicarte a algunas actividades, tal vez cocinar, tal vez conversar, tal vez ver algún programa de televisión, pero tienes que bloquear un espacio para ti, para que tú puedas hacer que ese momento sea solo tuyo. Y tratar de no estar analizando lo que está pasando en el día a día, en tu trabajo diario. Eso es un punto. El otro punto que es muy importante, tenemos que hablar. Tenemos que hacer grupos de ayuda mutua, tenemos que hacer grupos de soporte emocional, tenemos que hablar. Ayer yo hablaba con un buen amigo mío que está en la primera línea, está en uno de los hospitales donde tiene muchísima carga. Y él me dice, Carmen, lo que a mí me ayuda es hablar con los demás, porque yo siento que hasta me estoy deshumanizando, pero me siento bien cuando logro contactar con el otro y él me cuenta sus emociones y yo me conecto con las emociones de él. Y yo vuelvo a ser un ser humano, porque muchas veces solo hacer test, oxígeno, poner un medicamento nos hace autómatas, pero no somos así. Entonces tenemos que lograr hacer esta conexión entre nosotros, ayudándonos de los que están en el mismo lugar de atención. Tener nuestras conversaciones va a ayudar muchísimo. Y obviamente, si ustedes, y tal vez esto es un cherry, llamarnos, comunicar al chatbot, nosotros atendemos a muchos médicos, amigos nuestros, tenemos a psicólogos, tenemos a enfermeras, obstetricas que nos llaman y nosotros gustosos nos podemos atender. Muchísimas gracias, Magister Carmen Contreras, quien es directora del programa de salud mental de Socios en Salud, Sucruzal Perú. Gracias por sus experiencias, por compartirnos sus conocimientos y bueno, hubo muchas preguntas, pero esperemos en otra oportunidad tenerla también en esta plataforma, Magister. Encantada. Encantada. Muchísimas gracias. Agradezco a la universidad y a ustedes por lograr que este espacio llegue a una mayor cantidad de personas. Hasta pronto. Cuídense, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Agradecer también a nuestros participantes por estar con nosotros en este día de teleconferencias de ciencias de la salud. Hemos abarcado dos temas muy importantes con respecto al ámbito psicológico en el contexto de COVID-19.